Continuamos con Saber y Saber en este último bloque. Bueno, voy a empezar con Daniel. Ustedes saben que cuando termine este programa, si hay algo que me espera, y nos esperamos mutuamente creo con ansia, es mi colchón. El colchón Maxi King donde yo duermo, y espero con ansia también llegar a mi almohada. Para mí la almohada es fundamental, fundamental para poder dormir tranquilo. Y es difícil encontrar una buena almohada. Y vos estás pensando seguramente en traer algo para satisfacer a los salteños, a los argentinos en materia de almohada. Así es. Bueno, hoy fabricamos almohadas de diferentes tipos, de espuma y de fibra. Pero hoy en el mundo está ganando mercado la almohada que es inyectada en moldes. ¿Almohada inteligente? Es una almohada inteligente, son diferentes clases de espuma. No te podría explicar la parte técnica porque muchos no la van a entender. Pero bueno, son almohadas especiales que se adaptan a la curvatura del cuello, al peso de la cabeza. A cada persona. A cada persona, etc. A cada dormilón. Sí, hace de que cuando vos te acuestes, por ejemplo, la cabeza, cuando vos pones la almohada, se... Toma la altura que vos deseas, digamos. Sí, la altura, o sea, se deprime la espuma lo necesario para que la cabeza quede en la posición óptima. Bueno, estamos ahora comprando esta máquina, que es una máquina que tiene un valor muy importante, italiana. Bueno, vamos a tener una salta. No se mete con los alemán, siempre con los italianos. No, traemos... Son tecnologías líderes, ¿no? Cuando compramos una máquina siempre investigamos cuáles son las tecnologías líderes. Y la verdad que, bueno, tenemos una afinidad por cuestión sanguínea. Varias fábricas tienen la misma máquina. Es más fácil conseguir un técnico, una reparación, un respuesto, etc. Esto está probado, que anda muy bien. Es un sistema que nos permite producir productos nuevos, novedosos, con una calidad de espuma y variedades que no están hoy expuestas en el mercado. Bueno, ya te comprometo. Nuestras próximas almohadas van a ser las almohadas Sosoli, esas inteligentes. Vamos a probar las almohadas. Vamos a probar las almohadas. Va a ser el nuevo producto de la empresa que vamos a ofrecer a partir de marzo. Ya estamos trabajando en la inversión, en el espacio físico, etc. Y en crisis, ¿no? En un país que está revuelto. No, no se puede parar. Además, si tenemos tiempo, voy a contar porque Daniel es presidente de la Sociedad Italiana. Yo vivo a la vueltita de la Sociedad Italiana. Obviamente está dando vueltas. La Sociedad Italiana está haciendo una Sociedad Italiana nueva. Bueno, contanos un poquito, Alejandro, Café Triunfo. Sí, es un resto bar. Los productos que ofrecemos son productos de comida rápida, pero dentro de una alternativa distinta, dado que el cliente que buscamos es un cliente de 35 años y para arriba, digamos. Estamos fuera del segmento. Estamos fuera, sí. Estamos más jóvenes nosotros. Así que, y hay coctelería, y tenés también cervezas tiradas, tenés un producto, digamos, bastante amplio en ese sentido, pero pensando siempre en ese usuario. Una carta interesante. Tenés una carta bien amplia. Y, digamos, los que son mayores de 35 también van a poder ir, no es que... No, no, es desde para arriba. Desde 35 a 90, digamos, no hay ningún problema. Yo junto arranco ahí. O sea que, estoy justo. Viste, ahora la expectativa de vida, cada vez va aumentando. La expectativa de vida es de 78 años ahora, se espera para el 2022, 6 años más, el promedio de vida, de manera que está abierta la edad para que vayan todas las edades. Sí, sí. A ver, cuando yo digo desde los 35, no es que es excluyente el de 30 o el de 25, pero, digamos, la ambientación, el tipo de potenciales clientes, el mismo turista, porque también tenemos... Hablando de ambientación, tiene una arquitectura muy interesante, y, aparte, un cielo, un cielo estrellado. ¿Cómo es eso? Hay que creer que se vaya informando la gente. A ver, primero, la arquitectura responde a estándares que tiene la marca. El arquitecto que hizo el proyecto, la conducción, hizo una certificación en Triumph para poder ser arquitecto de la marca. Y hoy puede estar, digamos, haciendo un proyecto en otras partes del mundo. Jodidos los ingleses, ¿no? Y, digamos, que algunas cosas tienen... A ver, sí, el producto que ellos intentan... No intentan, digamos. El producto que ellos posicionan, primero que nada, parte de un producto homologado. ¿Sí? Homologado en todo sentido. Homologado desde la arquitectura, la forma de atender a los usuarios, al cliente, a los amigos de la casa. Bueno, la verdad, hermoso. La gente me hizo varias preguntas, la última vez que tuviste vos en el programa el año pasado, me hizo preguntas, ¿cómo conseguir los cerámicos que tienen al general Martín Miguel de Güemes, Belgrano y el general San Martín? Porque Cerámica Alberdi hizo... Empezó con la imagen del general Martín Miguel de Güemes, este que fue realmente una idea extraordinaria. Y, bueno, luego prosiguió armando los cerámicos para los tres próceres, ¿no? Bueno, este es una... Evidentemente que tiene que ver con... Con un deseo, con una devoción que tiene el dueño de la empresa por estos tres próceres, ¿no? En realidad empezó con Belgrano. Belgrano fue el primer prócer que pusimos en una cerámica, después tuvo San Martín y, bueno, lógicamente, Güemes, con nuestra planta de salta, fue el tercer prócer. Y a partir de ahí evolucionamos, porque primero hicimos la cara, e hicimos murales de los próceres. Y esto se puede hacer con la tecnología de impresión digital que tiene la planta, en donde lo que pretendemos es, en varias placas que conforman un mural de aproximadamente unos cuatro metros por tres, es evocar aspectos centrales de la vida del prócer. En realidad, como te decía al principio, eso es por una devoción que tiene el dueño de la empresa y nunca se vendieron esas placas, sino que han sido donadas... Así es eso, ¿cómo se puede conseguir? Bueno, es una figurita difícil en este momento. Exacto, pero, digamos, a entidades educativas, nosotros donamos placas con un programa que tenemos en donde anualmente donamos un determinado número de placas. El tema es que han empezado a aparecer pedidos, digamos, particulares de estas placas y, bueno, es complejo... ¿Pero qué mercado puede ser atendido? ¿Por qué no? Sí, nunca lo hemos visto como un mercado, digamos, siempre lo hemos visto como una devolución a estos... Bueno, pero es un mercado que... Tres héroes. ¿Viste cuando la gente invierte en publicidad? Retorna, digamos, bueno, es una... De hecho, que fue una publicidad para Cerámica. Sin duda alguna, digamos, nuestra marca está en esas placas, pero el espíritu de esto, y como te digo, desde el dueño de la empresa, es rendir un homenaje a esos próceres, ¿no? Bueno, vos sabés que los salteños, en general, ¿no? Salvo excepciones, habrá alguna excepción, porque no se puede ser absoluto en la vida, pero los salteños nos sentimos todos hijos de Güemes. ¿Verdad? Esto es así. Y el que no lo es y vive en Salta, después se siente hijo de Güemes. De manera que si ustedes hicieran... Esto es una modesta y respetuosa sugerencia. Ustedes hicieran las placas esas para obsequiar, no digo para obsequiar al público como pochoclo, ¿no? Pero para obsequiar al público en determinadas ocasiones, sería una buena publicidad para la marca. También pueden venderlo, ¿no? Bueno, dicen que no lo quieren vender, pero bueno, pero si no... Es más fácil que verlo. Publicidad no hace. Publicidad no hace. Yo creo que... Podrían gastar en algo de publicidad. Que en esta ronda podemos tener almohadas, entradas al Café Triunfo, y bueno, y una placa de Güemes, ¿por qué no? Deberíamos completar este combo. Yo voy a aclarar que no es personal esto, porque yo tengo la placa de Güemes, tengo la de San Martín, tengo la de Belgrano, la tengo en mi estudio de las tres. Y yo le proporcioné la foto de Güemes al dueño de la empresa para que haga la cerámica. Te cuento, digamos. Verás que no sabía ese dato. Bueno, que la idea surgió aquí en un almuerzo en el Hotel Alejandro I con Julio Sanmillán, inclusive, de testigo. Pero bueno, no digo porque hay mucha gente que va a mi estudio, ve eso y dice, ¿dónde puedo conseguir uno de estos? Y no te lo puedo regalar, porque es lo único que tengo, pero... Entonces te dejo la inquietud, ¿no? Bueno, vamos a tomar nota de esta inquietud. Bueno, se me cumplió el tiempo. Les agradezco la deferencia que tuvieron de acompañarme esta noche en esta mesa. Siempre interesante charlar con ustedes. Gracias a vos. Felicitaciones a la cerámica. Y Alejandro, felicitaciones al Grupo GT, que siguen invirtiendo en Salta con todo su grupo empresario. Gracias a ti. Bueno, nos vemos dios mediante el próximo domingo, siempre a partir de las 22. Salud, ¿eh? 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 Salud, ¿eh?